Yo llegué a México a los unos días antes de cumplir ocho años, en el año de 1940, con mis padres, mi abuela materna y mi hermana mayor. Éramos refugiados de la Alemania nazi. Había muchos factores que me impulsaron hacia el estudio de la antropología. En primer lugar, los viajes que hacíamos con mi familia a visitar las zonas arqueológicas del país, que desde niño me fascinaron. Y ahí, viajando por tierra a Chiapas y pasándome algunos días en San Cristóbal y en los pueblos circunvecinos del Valle de Jobel, como se llama también allá, pues yo decidí que eso es lo que me gustaría hacer profesionalmente. Y entonces me incliné por la antropología y en Chicago tomé algún curso básico de introducción a la antropología con un gran maestro, Robert Redfield. También un trabajo de campo, para mí, muy importante, en la cuenca del Papaloapan. Eso es lo que realmente me lanzó al trabajo profesional en antropología. Se había creado una comisión del Papaloapan, un pequeño grupo de antropólogos sociales que hicieran estudios de los pueblos que iban a ser afectados por la construcción de la presa Miguel Alemán. Y entonces la tarea de los antropólogos era acelerar ese proceso de la integración a través de las políticas públicas, la política educativa, la política social, la política económica, las campañas de alfabetización, las campañas de castellanización. Pero también ahí comenzaron ya las críticas a esa visión integracionista y asimilacionista. Y yo fui uno de ellos, con mis compañeros de generación, que comenzaron ya públicamente a criticar ese modelo y a lanzar visiones alternativas a través de los congresos, en los que escribíamos. En cambio nosotros nos fascinábamos por el cambio. Decíamos, bueno, pues también hay que estudiar el cambio. Y luego, por la visión indigenista, pues hay que ayudar al cambio, ¿no? Que nosotros mismos rompimos con esa visión porque nos parecía, por una serie de razones, que era criticable. Criticable como ideología, criticable como teoría, ¿no? Y que no correspondía a las necesidades de la propia población indígena o del propio México. Y entonces, pues hubo debates hasta con los maestros, con Ricardo Pozas, con Arturo Monzón, con Fernando Cámara. Un día me hablaron desde París y para preguntarme si estaría yo interesado en aceptar la subdirección general de la institución en materia de ciencias sociales, porque la UNESCO está dividida en varias subdirecciones según sus áreas de interés y ciencias sociales era una de esas subdirecciones. Y esta era la primera vez que a un latinoamericano se le encomendaba la subdirección de ciencias sociales. Y el mandato era promover las ciencias sociales en el mundo. Mi proyecto, que luego duró varios años y que incluso lo seguí durante varios años cuando volví al colegio, sobre minorías étnicas. El resultado de esto fue, después de muchos meses de trabajo, la creación de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Mi idea era que tenía que hacer una institución no que asumiera la defensa inmediata de casos de violaciones de derechos humanos, sino que abriera un espacio donde se pudiera trabajar entre gentes de diferentes sectores la problemática de los derechos humanos en México. Ahora es la oportunidad de llevar preocupaciones que teníamos y tenemos con respecto a la situación interna en el país, llevarlo al ámbito de las Naciones Unidas. Y el mandato sería en ese sentido una consecuencia lógica de actividades ya realizadas anteriormente. Y para los pueblos indígenas del mundo, porque ahí están cada vez más presentes en esos organismos del Consejo de Derechos Humanos, la demanda es también una demanda a los diferentes países. En la época moderna, pues no puede uno, si es académico, si es un investigador, si uno escribe el resultado de sus investigaciones, no se puede uno mantener al margen de los grandes problemas del mundo, de los grandes problemas nacionales, en mi caso de los problemas sociales.